Las autoridades de salud de Barranca Bermeja entregaron un nuevo reporte sobre el comportamiento del COVID-19 en el puerto petrolero. En el informe se aseguró que por quinto día consecutivo no se registraron fallecimientos por esta enfermedad, 37 personas más lograron recuperarse y se notificaron 70 nuevos casos en 35 mujeres y 35 hombres. En la ciudad hay activos a la fecha 450 casos de los cuales 21 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 18 están hospitalizados, 411 se recuperan en sus casas y 835 son las muertes registradas. Los casos también están en aumento en el país y Santander no es la excepción. En el departamento este jueves 11 de noviembre se registraron 160 casos nuevos, 4 personas fallecieron por la enfermedad y en total hay 227.396 contagios activos. Barranca Bermeja aporta un gran porcentaje de contagios al departamento, por eso las autoridades de salud en la ciudad invitan a la comunidad a vacunarse y cumplir los protocolos de bioseguridad ya que los casos han aumentado y la ocupación de unidades de cuidados intensivos también. Gracias. 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 Gracias.